Música Bota tatami, bota mi corazón, bota mi mami Minting cun esquico, nan visa, ma bota pa mi Mita na boto mi amor Di mi soño nan, da bote doño ma Bota un tesoro con ta palmas, co coro blanco Del tanto mueco ting, da bote suril Da bome smitin botin de mi vida Mita guarda nos promesita, bomba quita mi camisa Pabobira mas, cun amiga, tu xiba classifica Bote sun ideal, bontas e primas Ni bontinha idea, no, bontinha idea ta quanto Pequi com maninga ta tanto, ma babo si No, bontinha idea ta quanto Piamas que vinos, nomba del santo Na mambo bitch, en ama conocebo Opin' ai passar, cubota pa dilante Pianto sin wad patras, lo mi tragas Banos pa mia, viva, tu nabo mi amor Tu dia Bota matami, kubomira tanto manera Bota tatami, bota mi curaso Bota mi mami, minting kuneski Buona pisa ma vota papi, pita na botuninha Bota matami, kubomira da wami Denglaira kubomima, sobra ta kai poinomy Mi mes nos a cumpaqita mi foi botez Si bosa ta congi, explicame coi sofami wa No con mi que separa nada Paso cubo mi que ta siguiente Tres de cadana Ahora otro en de ti empezamos a placa Va que ta cubo te di a mi ventana Santana Que frase en aquí mi que viva nantur Que mensaje aquí mi que explica nancur Bo ta mi dusla que amiga nancur Bo te luz que te abría de mi día nancur Gustav, drum y te nebu mainda Bo tu anga estalli denxeruba viva Pero mi porna putur mi amor Me santo mi te bebo ainda Tengo banda mitad sintico mitad capaz Y cara en el mundo cuco solo ma Pa botules a quinan y mis palabras mas Mita pidi yapa nos amo no capa mas Simbo Perdi el pensamento Y perdebo algún día Tenguitu di Tenguitu Bo ta matami Tenguitu Mira tanto manera Bo ta tatami Bo ta mi curaso Bo ta mi mami ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!